y como están gente en youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de quake 4 esta serie que veo les está empezando a gustar mucho la verdad y bueno si les está empezando a gustar mucho que me alegra a mí más que a mis suscriptores les guste lo que hago se recordarán de la otra vez que te quedamos de vernos con un cabo un soldadito y todo bueno este que nos viene siguiendo y no hace nada no estorbes si vas a venir no estorbes es algo así no bien bien gandalla no ves que no hay nada y ya le entras no pero mientras no está seguro ahí sí no sé si entrarle básicamente no sé que nos puede esperar por aquí quería decirles no sé si empezar una serie de minecraft si de minecraft han de decir pero que no tú eres solo shooters no amigos también quizá no mucho pero si juego minecraft de vez en cuando es raro que sea de mí no ya llegó tu jefe surprise madre foca madre foca madre foca muere explosivos y estás fuera esto es como una mina bueno quien sabe quien sabe que sean las cosas y bueno 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 tenemos que destruir prácticamente los hangares primero tenemos que destruir una arma antiaérea y luego tenemos que destruir andares con el dueicia y luego en las que se Chapter ¿ graph. esta de cerca Mate a foca me dió no Bueno, mi médico dice que debo evitar las drogas, y si las evito, pero, de hecho es de tantos golpes que me he dado en la cabeza, que bueno. Y sigamos aquí con la hermosa campaña de este juego, vamos a ponerle la lucecita para saber a dónde vamos, bueno, a dónde apuntamos, porque la verdad yo no puedo apuntar bien sin una luz. Good morning, oh, headshot, mother fucker. Y adiós, tío. Ya he llegado tu jefe. Ay, a mí nunca me ha salido el acento español, pero bueno, es que sí, si no lo saben, soy mexicano. Sí, mexicano de México, ni modo que mexicano de China. Sí, ya sé. Estoy medio idiota. Sería algo cerca, esto ya no me va a tomar. Si haces lo que seas, muérete. Que ya llegó alguien que es mejor que tú. Un youtuber. Ah, ah, ahí está recargado, me he recargado, me he recargado. Es para el norillo recargo, ¿no, mijo? No, mi. Ah. Y lo peor es que tengo que protegerlo. ¿Estás muerto? Muerto. Ah. Bueno. Seamos sinceros, nadie lo va a extrañar. Ah. Lo que me gusta de esto a comparación del, del Doom 2, digo, no, así que estoy pensando en muchas cosas. Es que como, como hace poco me puse a jugar Doom 3, el, y luego el, el, el juego viene con varios bonuses. O sea, viene no solo el Doom 3, el, el, la versión más reciente de la que va a salir un nuevo juego, ¿no? Sino que aparte del Doom 3 viene prácticamente el Doom 2 y el 1, sí, los primeros jueguitos de disparos. Sí, el 1 y el 2. Y no solo eso, sino que también viene con un, con dos bonuses, vamos a llamarles así, que consta de lo siguiente. La expansión, una expansión que, del Doom 3 que se llama The Resurrection of Evil, o sea, la resurrección de la maldad. Y viene con ocho niveles bonus igual, que se llama, que viene bajo el nombre de, de los missions, o sea, la misión perdida. Y bueno, me puse a jugar, hoy acabé el Doom 3. Y la expansión, solo me falta acabar de los missions. Ah, miren, esperen, tenemos que, va a destruir ese. 3, 2, 1, uh, uy, hasta el vidrio se destruye. Pero bueno, es que por eso tengo muy presente ahorita el Doom. Pero bueno. No se olvide por ahí. No hay nada por aquí. Sí, sí, bien, por aquí es que soy muy rebelde. Bueno, nos salimos. Pero sí, básicamente es por eso que, que me acuerdo mucho del Doom ahorita, ¿no? Pero en el Quick 2 lo que me gusta es que aquí no, no, en el 2 no tenías una mira. O sea, era casi disparar a las ciegas, ¿no? Pero aquí ya tienes una mira con tu, con tu metralleta, sí. O sea, que la puedes hacer como de un sniper corto alcance muy chafa. O, o, o la puedes hacer de un, una metralleta, ¿no? Lo que me gusta aquí, que no tiene el Doom 3, es que la linterna es prácticamente infinita, ¿no? O sea, puedes, puedes andar mucho tiempo con eso, prendí. Ay, no seas así, no seas así, no seas así. No, Carson. No vas a ir a ningún lado. Maldito. Maldito. Como si alguien lo necesitara. No, necesito más bien un médico. Teniente. Ah, Levi Strauss, dame. Dame de tu armadura. Solo te puedes reparar las lepices Strauss. Tu, este, Bainio. Y tu, Richardson. Muy bien. What the fuck, no se pasa por ahí. Ah. Esto es arriba bajo el control humano. Uh, miren, parecen esas cosas que tienen los, las navescitas de aquí. Yupi. Ay, pero que hermosa, fea, tienes. Médico, muere. Dai, muere. Qué lindo nombre para un médico, ¿saben? O sea, si yo tuviera un apellido y para médico, me gustaría tener ese Dai. De, vas a morir. Ay. Y vamos con el tipo Morris. Tan solo me dijera cómo correr. Y bueno, que es prácticamente lo que buscamos. Yo que sé. Solo se ve que vamos a algún lado. Ay, ya estamos con Boss. Con Hugo Boss. El trinite Hugo Boss. Uh, granadas. Tenemos que hacernos del poder de un cañón antiaéreo. ¿Es en serio? Hola, ve. No, no puedo dar rodar. No. No. Perdón si se oye un poquito fuerte el golpeteo de las teclas, ¿no? Uh, debe de haber algo secreto por acá. Eh, debe de haber algo. Una maleta de 20 centímetros no me va a dejar afanza. Lógica de los videojuegos. Una maleta de 20 centímetros no te deja avanzar, pero si pegas un buen salto puedes saltar dos metros. ¿Y qué hubo, chavos? ¿Qué hubo, chavales? ¿Qué esperan? ¿Tú, Sledge? Trinio. ¿Tú, Morris? ¿Y Morris? ¿Y tú, Hugo Boss? ¿Qué esperan? Había un armadillo. Ay. Pero si son unos flojos. No. No le gustas a nadie. Ni tu mamá te quiere. Uh. Ay, ya sé que hay agujeros. ¿No sería más fácil simplemente entrar y aquí mismo hacernos del control del cañón antiaéreo? Y como no, sería ahorrán mucha molestia. Pero no, en estos juegos las cosas son así. Adelante, caballeros. Ah. Ups, me están dando hijos de sus mamáses y sus papáses. Ah, te voy a dar en toda la maceta. No hay que más. Guau, el equipo más inútil que he visto, cara. Sí, claro, ¿no? Disparenles cuando ya estén a dos balas de morir. Estás muerto. Según tus documentos oficiales, estás muerto. Y tú no te salvas de esa, mi querido amigo, que no está suscrito a mi canal. Ninguno de ustedes se suscribe a mi canal. Aquí, güey, equipo, caí sobre trineo y no se mía. Lógica de los videojuegos. Caerle encima de alguien y aplastarle la cabeza no lo mata. Una bala en la pierna así lo hace. ¡Vad a darles como uno me gusta! ¡Vad a darles como uno de mis cosas! y el nuestro noobs oh, de lujo, voy a controlar esta cosa ni idea de que es eso, pero bueno esta bien wow, el peor caño mentirio es decir, que clase de cañón antiaéreo dispara proyectiles que llegan como como 10 segundos después a su objetivo a menos que se use para para cosas pesadas para un bombardero para algo grande para algo chiquito tamaño casa y velocidad casa y todo casa localiza la zona de aterrizaje de yo que se excelente misión chicos por eso amo estos juegos yupi ay mamá y estoy casi muerto no me das no me das, hijo vieron, vieron, trae una metralladora en su brazo pero que dice yo salvarme como todo un pro que soy interactivo para ah, claro tengo que encontrar la navecita esa donde los humanos estamos llegando como plaga estamos llegando como una plaga y la navecita está invalida en los locales oh, vaya pero de cuando acá son tan civilizados eh soldado cantante del pelotón cuervo y soldado ley vamos a romper la ley muere no no la mueres wow esto es tan solo como una ligera remembranza re-on a los niveles del del tomb 3 no, hace todos oscuros y malvados pero bueno yo quiero pasar what the fuck no déjenme darle a ver oh, que la buena con tu claro mister killer got fíjate en las dos puertas que no se abren y al final fíjate en la única que sí se abre y bueno gente de youtube la vamos a dejar hasta aquí espero que les esté gustando esta serie que le den like al video ya saben que con un solo like están contribuyendo muchísimo al continuamiento de esta serie así que espero que les guste que le den like y que lo compartan bye bye